a un vídeo más hoy vamos a ver cómo se ve mejor así va hoy vamos a este a cambiarle no les voy a enseñar cómo cambiarlas solamente voy a ver vamos a cambiar el filtro del aire de la cabina de la arcadia y el filtro del aire pues ya sabemos cómo se cambia todo pero el de la cabina pues están como yo que yo no sabía dónde traeban el aire el filtro del aire de la cabina este otra versión de lo trae porque dijimos como yo hace mayo pero lo trae pero si trae filtro en la cabina para el aire acondicionado yo busco carros viejitos nunca trenes nunca traen esto entonces ahora los carros nuevos pues si ya traen este el filtro del aire de la cabina entonces qué pasa cuando no lo cambias y pues ya cuando cambie ese filtro adentro empieza a comprender el aire a como aroma a humedad o seis cositas que ya ocupa un filtro nuevo entonces supuestamente esto es creo que se tiene que cambiar cada 30 mil millas se me hace porque esta es una arcadia 2018 y éste se agarró nueva que ya tiene 30 mil millas y ya me dijeron el dealer que ya lo necesita entonces pero es cosas que pues lo puede hacer uno yo no soy mecánico verdad pero lo puedo hacer y nos ahorramos una feria cita porque tan solo en las partes difícil en las partes lo que me voy a ahorrar el filtro miren aquí lo tengo que es todo lo que me dijeron de lo que cuesta la cada parte del dealer el filtro del motor que es el filtro del aire del motor cuesta 53 dólares en las taxis ok yo lo agarré en el auro son en 19 99 y el filtro del aire de la cabina es está más caro es supuestamente en el dealer está 85 dólares lo que me costaba más no sé labor se me hace también lo que cobran y es igual me costó en el auro son 19 99 y son cosas que se puede cambiar pero antes yo no sabía dónde estaba el filtro de ejemplo son de tiene el filtro de la cabina pues obviamente pero mirando mirando el manual y todo el carro ya di con dónde está el filtro entonces ahorita le voy a decir dónde está el filtro y qué es lo que tiene que remover para poderlo cambiar ok así de que ahorita nos vemos pues como pueden ver entonces vamos a proceder para decirles dónde está el filtro de la cabina como pueden ver aquí aquí es donde está el filtro dentro de esto entonces lo que hay que hacer vamos a remover esta tapa bueno no remover simplemente no nos seguros que tú la abres y estas estas de aquí tienes que jalarlo y luego jalar esta y aquí tiene otro como un resortito donde él no cuando se caigan para atorarlo de ahí ahí después vamos a ver un aquí adentro un huequito ahí es un rival filtro entonces ahí no más lleva un solo tornillo un tornillo de estrella más que la estrellita entonces ahorita vamos a quitar esto para removerlo y ahorita le enseño cómo quitar el filtro la cabina está diseñado para eliminar los agentes alergén y alergénicos y contaminantes del aire que respiramos así de que es como un filtro para filtrar el aire entre el aire limpio la cabina y no esté contaminante va así de que ese es el servicio de este filtro de la cabina así de que así de que te lo vamos a cambiar porque ya lo necesita así de que ahorita vamos a proceder a cambiarlo y tenemos bueno como pueden ver ya removimos esto miren ya está y aquí es donde está el el filtro entonces aquí no más tienes es el único tornillo que tiene aquí entonces y es de estrella es de dice aquí te 20 este 20 entonces vamos a quitarlo vamos a proceder a quitarlo se jala que tiene las orejitas aquí la zeta se jala a ver ok orale no pues si amigos si necesitaba miren hijo su madre si está bien sucio si lo necesitaba y ya se sale esta partecita miren entonces ya no más este lo jala uno no pues si con razón ahora que fuimos a méxico mira como yo creo es toda la basura hasta arañas trae mira mira chetos miren nomás si que lo necesitaba mira animalitos de todo trae no pues si esto si estaba sucio definitivamente si lo ocupaba y ahí es donde va así como pueden ver entonces ahorita vamos a proceder a ponerlo ya lo tenemos aquí ahí es filtro de para cabina entonces vamos a ver la numeración que sea la misma setenta y cuatro noventa y cuatro ok ahorita vamos a ponerlo ahorita nos vemos pueden ver miren a ver si si lo necesitaba o no miren como está de sucio entonces ya no más tienen que fijarse bien cómo va la flechita ahí para volverlo a poner nada más que este lo trae al revés lo voy a poner por abajo las letras así de que ahorita lo vamos a meter este nada más se mete así miren y ya queda ahí y ya no más se le pone su partecita que es la que va aquí y listo le mete el tornillo y ahí queda ok ahorita vamos a seguir con el filtro del aire de la del motor así es que ahorita nos vemos bueno como pueden ver ya quedó ya estuvo pero nomás les digo para que sepan más o menos ahí está el filtro de la cabina el filtro de aire de la cabina entonces más tienen que remover esto con el aire nomás aquí se deja esta para allá se deja esta para acá sale y ahí nomás tiene un tornillo y lo quitas y así de fácil se cambia y ya el de pues el del aire pues es más fácil así es que ahorita también les voy a mostrar cómo lo hago primera vez en este carro porque de hecho nosotros más viejitos pero este primera vez que andamos haciéndole esto así de que si no saben dónde está el filtro de la cabina ya saben ahí está en la guantera nomás hay que removerla y ahí está adentro pero como les digo si si está bien sucio es ahí de México si se empolvó bonito así de que vamos a cambiarle ahorita el del aire y ahorita nos vemos este ya es más más sencillo este es ya nomás de quitarle todos los tornillitos unbound sale y se pone el otro filtro el que no sabía cómo era el de de la cabina pero aquí está así que ahorita se lo vamos a cambiar también y ahorita nos vemos vamos a ver cómo está si está igual de sucio o si a menos así de que como les digo si nos cambiamos esta Arcadia 2018 estamos haciendo los cambios de los filtros así de que ahorita nos vemos vamos ah 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Este es blanco, todo blanco y este es blanco. Este es blanco, todo blanco y este es blanco. Este es blanco, todo blanco y este es blanco.